Que vive el Vallenato Mayor Famoso fue el negro Alejo en toda su vida Fue la primera corona que dio el Cesar Alejo y sus canciones tan conocidas En el mundo son historia negro genial Dejaste escrito en la vida del folclore universal Tus canciones de victoria que te hicieron popular Dejaste escrito en la vida del folclore universal Tus canciones de victoria que te hicieron popular Y un abrazo cariñoso a Antonio Zuleta, Jorge Oñate y Húmedes Díaz Mis profesores Ay me gusta el son de la perra Esa cachucha bacana Recuerdo su fidelina Canciones tan conocidas El Vallenato Mayor Es el que le gusta mi hermano el negro Saavedra Oa Abra Sabroso Que triste quedan las notas del pentagrama Las blancas adoloridas quieren llorar Las negras siguen de luto toda la vida Los espacios no resisten un punto más Un homenaje sincero Un homenaje sincero al negro Apa Durán A ese negro acordeonero Ese es el rey de la paz Su vida fue una novela Y Alejo volvió a soñar Al compás de las quimeras Con los años al pasar Ay me gusta el son de la perra Esa cachucha bacana El negro Apa Durán Recuerdo su fidelina Un pedazo de acordeon Canciones tan conocidas Es Vallenato Mayor Juan Manuel Gutiérrez El hijo de Gabrielito Ay me gusta el son de la perra También a quien se jodan Esa cachucha bacana El negro Apa Durán Recuerdo su fidelina Un pedazo de acordeon Canciones tan conocidas Es Vallenato Mayor Canciones tan conocidas 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 Canciones tan conocidas